Música Cuando estaba llegando casi la desilusión, porque por tantas trabas, me conseguí con algo que fue lo más maravilloso que me ha sucedido. Conseguirme con un estudio de una técnica en Confenalco, lo cual siempre había añorado, porque en Venezuela había estudiado gastronomía, pero desde un punto de vista más como desarrollo personal que como profesión. Pero hoy puedo decir que encontré lo que quería y que definitivamente Dios no nos da aquello que no nos conviene, sino aquello en lo cual podemos servir y donde nos vamos a sentir mucho mejor. Confenalco me ha dado la oportunidad con esta certificación de vincularme en su personal de profesores de gastronomía. Desde el mes de agosto me estoy desempeñando en todo lo que son las áreas de la cocina y haciendo énfasis en el área repostera. Hoy siento gran orgullo y agradecimiento porque estoy recibiendo mi título de técnico en cocina en Confenalco. Música Música Música